La gente fue el cabildo para pedir Que no nos gobernarán desde España Y que el virrey Cisneros se vaya al fin Cuentan que fue hace mucho, hace mucho tiempo Y que a los argentinos no va a quedar Para siempre la historia de esos patriotas Que nos dieron todita la libertad Y ya lo ve, y ya lo ve Era mayo de 1810 Y ya lo ve, y ya lo ve Era mayo de 1810 Cuentan que fue mayo un 25 La gente fue el cabildo para pedir Que no nos gobernarán desde España Y que el virrey Cisneros se vaya al fin Cuentan que fue hace mucho, hace mucho tiempo Y que a los argentinos no va a quedar Para siempre la historia de esos patriotas Que nos dieron todita la libertad Y ya lo ve, y ya lo ve Era mayo de 1810 Y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810. ¡Viva la Paz!